Tu base de datos explicada en un minuto. La máxima calidad a tu alcance. Incluye CIF, código CNAE y facturación. Datos de contacto empresarial como e-mail y teléfono. Compatibilidad absoluta con Microsoft Office. Compromiso en mejor precio y máxima calidad. Suministramos el 100% de empresas activas en la provincia. Líderes de mercado con más de 20.000 clientes. Empresas organizadas por su facturación. Descargas aseguradas. Resolvemos cualquier duda o sugerencia rápidamente. Tenemos los listados más actualizados. Disponible en descarga directa e instantánea. Incluye PAC, contactos con e-mail y teléfono. Sectorizaciones efectivas en un clic. Descárgala ya en central de comunicación. Descárgala ya en general. - Gracias.